... ...son potros de un año de una de las razas ancestrales de nuestra cultura... ...el caballo hispano-árabe... ...han nacido en la lleguada del Marqués de Villarreal de Burriel... ...en Jerez de la Frontera, Cádiz... ...una raza que existe desde la aparición de los bereberes... ...en la península en el año 711. En Andalucía fundamentalmente... ...cría caballar del Ministerio de Defensa... ...localizó una serie de ganaderías... ...que estaban criando este tipo de ganado... ...y es en el año 86 donde a título de ascendencia... ...y a título inicial... ...se forma el plantel fundacional de la raza. Los primeros intentos de recuperar la raza... ...se realizan durante el reinado de Isabel II... ...una misión encabezada por el Marqués del Duero... ...realiza una expedición para atraer caballos de oriente... ...otro coronel, Nicolás Gliocho... ...muere en el intento en una segunda expedición... ...el proyecto finalmente se consolida... ...a principios del siglo XX. Con la expedición del coronel Azpeitia de Moros... ...que se trajo 12 yeguas seleccionadas... ...después de un año de muchísimo trabajo... ...por todo el Golfo Pérsico, Irak, Irán, Persia y tal... ...se trajo una serie de yeguas... ...y tres caballos sementales que vinieron... ...que eran el bandiste, el escanderí y el ursus... ...esos caballos se mezclaron con la raza... ...y crearon el caballo español de perfil corregido... ...y además se creó la raza hispano-árabe". Con este origen... ...la Casa Domec funda una línea de sangre... ...de ella deriva esta yeguada creada en los años 70. Yo he estado criando caballos desde mi juventud... ...y mis abuelos también los criaban... ...y la familia de mi mujer también... ...que eran la ganadería del Marqués de Domec... ...de los caballos hispano-árabes... ...y yo siempre he sido aficionado... ...es un caballo muy funcional... ...es un caballo que... ...que sirve para muchas cosas... ...para rejoneo, para acoso y derribo... ...para enganche, para todo... ...y como nosotros además... ...tiene una particularidad esta ganadería... ...que es que hemos sido jinetes siempre... ...entonces yo siempre montaba a caballo... ...y mi hijo continúa montando a caballo... ...el caballo es un animal para montarte... ...y tiene que tener propiedades... ...que tiene que tener fortaleza, bondad... ...obediencia, disposición y todas esas cosas... ...entonces pues esta ganadería... ...siempre está formada por jinetes. ...esta mañana bueno pues... ...les hemos hecho una faena... ...que sólo va a ser la que las traemos aquí a la casa... ...pues para hacer vacunaciones, desparasitaciones... ...y pelarlas... ...y distintas faenas que se hacen con el ganado... ...que lo hacemos desde aquí... ...en la casa que tenemos mejores instalaciones... ...tenemos sobre todo las capas que predominan... ...dentro de la raza hispano-árabe... ...que es donde estamos enfocando nuestra ganadería... ...y principalmente castaño, tordo y alazano... ...aunque este año pues hemos tenido una novedad... ...que es el perla... ...que es una capa diluida del alazano... ...el futuro que nosotros tenemos planteado... ...es hacia el tema deportivo... ...el tema funcional de caballos... ...de la cría de caballos que estamos creando". El número de nacimientos al año... ...es en torno a los 400... ...siendo en Andalucía el 60%... ...fundamentalmente las provincias de Sevilla... ...Cádiz y Córdoba... ...la doma se inicia a los dos años y medio, tres... ...y el precio va en función del momento de la venta... ...lo que sí tenemos es una oferta... ...y una demanda bastante equilibrada... ...a diferencia de otras razas... ...nos encontramos en un momento muy bueno... ...y prácticamente todo lo que nace... ...es demandado por el mercado". Con un censo de 7.000 animales... ...el 60% de los criadores de la raza... ...se encuentran en Andalucía... ...la Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispano-Árabe... ...es la entidad que gestiona el libro genealógico... ...y también el programa de mejora de la raza. "...a partir de los tres años... ...se valoran y pasan al registro de reproductores... ...las yeguas se cubren normalmente a la edad de tres años... ...y están en... ...cuando no se dedican al deporte o a cualquier otro uso". "...son cinco potros de un año... ...y que son hijos todos de un caballo que se llama Azacán... ...que es el semental emblema de nuestra ganadería... ...que es el que hemos conseguido más méritos... ...tanto deportivos como morfológicos". Azacán tiene 16 años... ...es uno de los sementales de la yeguada... ...junto a Zarapito y Alondra... ...es ganador de numerosos concursos de dogma y morfológico. Y el caballo parece que te adivina lo que quieres hacer... ...porque digo, bueno... ...¿y cómo este caballo he interpretado?... ...porque yo casi no he movido las piernas... ...no he movido la mano... ...y el caballo sabía que yo quería coger por ahí. La utilidad que tiene el caballo... ...pues aquí son las ferias, las remorías, el rejoneo... ...el enganche... ...y actualmente una disciplina nueva... ...que se está aceptando mucho... ...que es la doma de trabajo o la doma de campo. A ver... ...vamos con ella... ...eso es, cógela con el dedito gordo". El campeonato mundial de esta nueva modalidad... ...se celebra este año en Múnich, Alemania. Hacemos una pirueta para abrir una cancela... ...pasamos por encima del puente... ...damos giros sobre barriles... ...cogemos una garrocha y ensaltamos una anilla... ...hacemos diferentes pases por... ...como si fueran árboles... ...todo enfocado como si fuera funcional... ...se originó en los países de Italia, Francia y España... ...los que tienen ganado... ...los que se utilizan el caballo para las vacas... ...pero luego se fue popularizando... ...y ya hay países como República Checa... ...Alemania, Holanda, Bélgica... ...Finlandia, Suiza, Suecia... ...que están haciendo esto". Recientemente la doma vaquera... ...cuyos concursos son organizados... ...por la Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispano-Árabe... ...ha sido propuesta para su declaración... ...de Bien de Interés Cultural de Andalucía... ...como una síntesis de cultura. Es una disciplina y una feina ancestral... ...que queremos llevarla bien de interés cultural... ...para que se mantengan estas tradiciones... ...que se han llevado haciendo en esta zona de España... ...y por toda zona ganadera... ...otras zonas de España... ...que creo que es interesante que no se pierdan. La forma de montar nuestra corta... ...es heredada de los cenetes... ...la palabra... ...los cenetes fue una de las tribus que invadieron... ...en el año 711 la península... ...entonces nosotros... ...la forma de montar a caballo aquí... ...era la forma que se llama la estradiota... ...con caballos muy pesados... ...de sangre fría... ...eh... ...y con las piernas largas... ...grandes armaduras... ...y unos golpes de caballería muy fuertes... ...los árabes... ...fue los que nos enseñaron... ...esa guerra de guerrilla de revuelto... ...el caballo que tiene que... ...que soportar en el campo... ...el arranque de un becerro... ...el arranque de un toro... ...eh... ...pues es un caballo que tiene que estar corto... ...reunido en la mano, flexible". El caballo... ...y todo lo que le rodea... ...es cultura y vida. A mí lo que me llama el montar caballo... ...es la sensación de... ...de bienestar y de relajación... ...yo por ejemplo... ...cuando estoy en mi trabajo... ...y estoy muy estresado... ...lo que necesito es montar caballo. Un jinete bondadoso... ...que no castiga en exceso a su caballo... ...que lo mima... ...que lo trata con cariño... ...pues ese caballo... ...es... ...el caballo luego que te quiere... ...que relincha cuando entras en la cuadra... ...que se alegra cuando te ve... Si mi voz... ...llegara a algunas personas... ...le diría... ...que trataran siempre al caballo con el cariño... ...que se merece... ...con el que es un animal... ...que está a tu disposición... ...que el animal siempre quiere hacerlo bien... ...que te quiere satisfacer... ...y que... ...si alguna vez se equivoca... ...o no te interpreta bien... ...que seas cariñoso con él... ...y que le permitas una segunda oportunidad. Un mensaje... ...para el bienestar animal... ...como lo hacemos... ...entre los seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!